Amigos y amigas, enciendan sus motores. Y aquí vamos, por la cubierta resbalosa. Entrando al puente de cinta de la previsión. Una prueba para los mejores conductores, pero lo hace bien. Hace la transición, con velocidad para el salto. Y aterriza con suficiente espacio. Recuerden, si quieren seguir en el juego, no caigan en la lava. Atraviesan las bolas. Varios han caído ahí, pero él sale fácil. Ahora parece que se atoró, pero se recupera. Hace el tiro de 90 grados sobre las cajas. Aquí es donde se complica, amigos. Sube por las cajas, hacia la bolsa. Y supera esa bolsa. Sube a las sillas, aumenta la velocidad. Llega a la rampa. Ahora sobre la silla. Va por la mesa. Va por la rampa. Somos Dude Perfect y esta es la edición de RC. ¡Armen! Dude Perfect. Esto es corriendo en el agua. Aquí vamos. ¡Acelera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! Ok, a la mitad. ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Sí! ¡Muy bien! Eso fue un hidroplano, amigos. ¡Vaya, lo hicimos! ¡Vieron! ¿Intentamos con el tuyo? ¿Hacer lo mismo con el mío? ¿Hacer lo mismo con tu auto de verdad? No, no. Este es el super pase acelerado. Será un riesgo. ¡Muy bien! ¡Sí! Difícil. En lo personal aprecio esto. No era algo fácil. ¿Qué tal esto? ¿Dardo en el auto? Globo fuera. No sé por qué lo reventé. Debo inflar otro. ¡Ya está! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Oye, fue increíble. Lo reventó muy bien. Hola, amigos. Esto es Arriba y Abajo. Yo voy arriba. Y yo abajo. ¡A darle, bebé! ¡Bien hecho, bro! Dame ese control remoto. Aquí tienes, hazlo. Lo que sigue. Ya. Un riesgo, pero es hora de bajar. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡A toda velocidad! ¡Vuela, amiguito! ¡Vuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo un éxito! ¡Eso! ¡Bum! ¡Increíble! ¡Qué aterrizaje! ¡Está como nuevo! ¡Ah! ¡Sí! Hola, amigos. Estoy a punto de conducir un Traxas con 600 caballos y habrá rampas. El doble boost, el triple boost, el cuadro boost y aquí velocidad de Superman. Estaré a salvo. ¡Adelante, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Se preguntarán qué hago aquí abajo. Así tengo mejor vista. ¡Bien, Ty, hazlo! ¡Es peligroso! ¡Es un auto nuevo tan bonito! Oye, apuesto a que pasó junto a la GoPro. Pensé que le darías a mis ruedas. Hacía mucho que no tenía un día tan increíble. El sueño de cualquier niño también es mi sueño. Tenemos la rampa y la canasta. Es el momento de un tiro de tres puntos a darle. ¡Vamos, amigo! ¡Mucha velocidad! ¡Hermoso! ¡Encestó! ¡Un tiro desde muy lejos! ¡Tiler Tony lo levantó y lo metió! ¡Lo hizo! Señoras y señores, este es el pase por debajo. ¡Hagámoslo! Será peligroso. ¡Ay, Dios mío! La rampa medía 38 metros, pero ahora el récord es de 53 metros. Así que añadimos unos 15. Hola, amigos. Les habla Ty. Estamos sobre un camión de 18 ruedas a punto de dar un gran salto. Amigos, familia, queridos suscriptores en casa. Este es el salto más largo con un auto de radiocontrol. ¡Caballeros! ¿Están listos? ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo han hecho! 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 Señoras y señores, este es un nuevo récord mundial. ¡Wow! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Por fin hice algo cool! No les miento. Creo que Dios sopló un poco de aire porque el auto voló muy lejos. ¡Señoras y señores! ¡La medida oficial del nuevo récord mundial es de 60 metros de largo! ¡Sí! ¡Vamos! Yo no hice nada, chicos. En serio, no hice nada, pero estoy muy emocionado.